Un domingo completamente otoñal con un cálido sol, luego de la lluvia del viernes, galerías multicolores y con un gran apoyo de padres y amigos, se realizó la etapa final del torneo preparatorio de atletismo interescolar mixto Mario Correa Letelier. Esta competencia, que por primera vez en su historia se efectuó en la pista atlética de la escuela militar, reunió los mejores del país y eso se notó en la pista y en el resto de las pruebas. En el lanzamiento de la bala, Joaquín Valivian del colegio Monte Tabor demostró toda su potencia con un registro de 17 metros y 7 centímetros, superando por 4 metros al segundo lugar. Nunca había pasado 17 metros con esta bala, venía a hacer el récord de Chile pero con la bala menor, así que igual contento. En los 80 metros planos infantil hombres, el colegio Cala Sanz fue el mejor. Gracias a la rapidez de Nicolás Ahumada, se llevó el primer lugar con un registro de 9 segundos y 82 centésimas. Dije como, oh llegué y nadie está al lado mío, entonces gané. En los 100 metros planos intermedia mujeres, Macarena Borié de la Scuola Italiana demostró toda su categoría, logrando un tiempo de 12 segundos y 48 centésimas y una ventaja sideral con el resto de las competidoras. También entrenando, así que a prepararnos para ver si voy a hacer un gol a los Juegos Atlímpicos. En la misma categoría, pero nombres, el ganador vino de Valparaíso. Giorgio Vindini de la Scuola Italiana con un cronómetro de 11 segundos y 37 centésimas, se quedó en los metros finales con el triunfo. Sí, súper feliz, aparte de que estoy re contento porque el próximo año va a hacer lo mismo, es verdad, romper el récord. Una de las pruebas más esperadas fueron los 100 metros planos superior. En Damas, el triunfo llegó desde la región del Bío Bío. Isidora Jiménez, de 16 años, del Colegio Concepción, no tuvo rivales y superó fácilmente al resto de las competidoras con un tiempo de 12 segundos y 59 centésimas. Todo el verano me quedé entrenando, ahora he estado muy constante en los entrenamientos, así que estoy súper contento con los resultados. En la misma categoría, pero en varones, Tomás Chávez, del Colegio San Ignacio del Bosque, logró sacar una ventaja mínima en relación a sus competidores, logrando una marca de 11 segundos y 23 centésimas. La verdad es que como que me presionó un poco para ganarnos, como que, o sea, yo me tenía confianza, pero al final como, no había la confianza en nada, así que lo que tenés que hacer es ganar en la final. Y desde hace dos días me comencé como a presionar. No es buena, pero al final lo hice. En otra de las pruebas más esperadas por los colegios, la aposta Club Atlético Santiago, en Dama Superior, el Colegio Los Alerces, logró imponerse a los Sagrados Corazones de Manquehue con un tiempo de 2 minutos, 27 segundos y 82 centésimas. Más feliz que nunca, en verdad, primera vez que ganamos la 4 por 100 y también la casa. Así que, muy logro, parecía, nosotras tomamos cuarto y salimos, en verdad, nada más rico de salir con dos premios. En varones se corrieron las postas 5 por 300 intermedia y 4 por 400 varones superior. En la primera hubo, insólitamente, dos ganadores. Es que ni el photo finish pudo establecer diferencias entre el Verbo Divino y el Manquehue, con lo que los jueces dieron a los dos colegios como vencedores de la prueba. Ambos con un tiempo de 3 minutos, 9 segundos y 38 centésimas. Ya entrada la noche, con luz artificial y mucho frío, se corrió una de las pruebas más esperadas. La posta, 4 por 400, hombres superior. Aquí los conejos, nuevamente se impusieron en los metros finales, quedándose con la primera posición con un tiempo final de 3 minutos, 29 segundos y 10 centésimas. Sí, muy contento, un esfuerzo por todo y hasta el último minuto peleamos por ganarla. Triunfos que le permitieron al Colegio Verbo Divino quedarse finalmente con el campeonato en hombres con 204 puntos. Mientras que en mujeres, el triunfo fue para los Sagrados Corazones de Manquehue con un total de 272,5 puntos.